Sí, no, porque el otro día me agarró para la Argandoña. Sí, porque dijo que era un mantenido. Oye, la Argandoña, yo la conozco chiquitita, le conozco. Tengo todos estos cuentos hoy día. Ya. Yo quiero decir solamente a Raquelita, una buena onda para Raquel, pero decir que la gente, hay cosas que la gente no sabe. Yo vengo trabajando en los años 70, compadre. Mi primera discoteca, la chica de Parillones, después una nargarro que se llama... Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Después está el Entre Negro, Entre Diosas, Entre Amigos, el Seriatutix. Tuvimos locales en Cancún. Ya, pero ¿cuál te choriza? Lo que quiero decir es que yo no soy ningún mantenido, Argandoña. No soy ningún mantenido, todo mi día me he ganado mi plata yo mismo. Y aparte, ¿cuándo? Me ha ido muy bien cantar, sigo cantando, compadre, todos los fines de semana. Acordémonos que llegué al año 80 a Chile. Tuve un festival de viña al 83. Con la luna llena. El recorrido, el recorrido de mi país, este maravilloso país, más de 100 veces. ¿Tabas ahí con la lenia de la Patricia Barbaro? No quiero hablar de la Maldonado. ¿Por qué no querías hablar de la Maldonado? Porque no es tema. Entonces sí es tema. Cuando dicen que no es tema, es porque es tema. No, la verdad es que no quiero hablar de la Maldonado. ¿No te querías pelear con ella? No, entonces ahí, la señora no tiene filtro, así que prefiero no hablar de ella. No tiene filtro. Pero sí, reconozco que nos dirigió, que nos ayudó a probarse todo el filtro. ¿Ah? ¿Y vos, Marley? Yo tengo bastante más filtro que... Sí, es verdad. No, no, oye, ¿querís que hable? A ver, habla. ¿Querís que hable? De hecho, mira... ¡Sí, filtro! ¿Queréis que hable? ¡Sí, filtro! ¡Sí, filtro! ¿Tienen que esperar un año más cuando salga Sebastián? Ahí se me va a destamar, hermano. ¿Vas a contar tú? Sí, porque ahora es delicada.